¡Celebremos juntos los 20 años en el programa Chaco Puro! Este 23 de septiembre en puesto 1, Paraje El Algarrobo, donde podrán disfrutar de un día lleno de cultura y tradición. Matiada chaqueña, ambrosía, pialada, fuego de la sortija, carreras de caballo, feria gastronómica y artesanal. Música, danza y canto, con la actuación de Dalmiro Cuellar, Erick Claros, Morelia Herrera, El Fronterizo, Juan Enrique Jurado, Dari Canto, Fermín Pereira, Luchín Ceballos, Brian Ojeda, Carla Celeste, Lucas Garabizú, Daniel Ichazu, Cecilia Cabacho, Héctor Leitón, Luz Mariela, Los Chaqueñitos, Nathanael Torres y muchos más. ¡Ingreso libre! Chaco Puro, para sentir lo nuestro.